buenas noches amigos de youtube el día de hoy les traigo otro unboxing de unos audífonos traídos por hi-tech audio que son el distribuidor de beller dynamic para mexico el día de hoy pues vamos a hacer un pequeño unboxing de el modelo en específico los beller dynamic dt 770 pro bueno pues podemos ver a grandes rasgos el empaque un empaque muy sencillo muy estilo pues beller dynamic podemos ver aquí el producto como todos los productos de beller dynamic están pensados para lo que es pues estudio ahora sí que grabación comunicaciones eventos en vivo etc el modelo específico es dt 770 pro de 80 ohms que bueno por lo que he leído pues es el modelo que tiene más graves como ven pues tiene un diseño pues un diseño muy bueno la verdad es que ahí tenemos una una banda colchonada de piel una caja pues relativamente sencilla llamativa y bueno pues vamos a vamos a empezar a abrirlos como ven un empaque pues llamativo sencillo algo que pues me gusta es que se puede ver pues obviamente el el contenido del pues de la caja vamos a proceder a abrir un detallito obviamente pues pensado para estudio y bueno básicamente pues aquí tenemos tenemos lo que es el audífono en sí que viene en una especie de stand como de pues de cartón básicamente tenemos unos pads de velu de muy buena calidad pues bueno este es el contenido de la caja vamos a ver que pues que que más contiene manuales garantía ah todavía falta todavía falta y una bolsa para transportarlos con el logo de la marca es todo el contenido de la caja vamos a pasar a ver el producto y bueno pues básicamente tenemos pues un producto diseñado para lo que es el estudio muy importante todos los productos bayern dynamic a comparación pues de sus competidores son hechos en alemania como podemos ver aquí disculpen ustedes la poca iluminación pero bueno casi no se ve muy bien pero bueno todos los productos de bayern dynamic son son a ver aquí está bien son hechos en alemania disculpen ustedes el ahí está y pues bueno básicamente tenemos una banda como comento acolchada unas copas de velu buen material plástico metal y nuestro cable que curiosamente déjame ver si aquí hay algo más bueno una bolsa con que contiene nuestro cable no hay como que otras cosas que agregar y pues bueno no quiero destruir la caja porque necesito hacer otras fotos y hay de impresiones etcétera así que pues bueno normalmente destruyo la caja y hago un unboxing un poco atrabancado pero bueno el día de hoy no va a ser el caso y pues bueno como comento dt 770 de 80 ohms excelente excelentes materiales la verdad es que bayern dynamic siempre siempre sobresale en eso al igual la construcción es muy muy buena y pues bueno más adelante les contaré que tal suenan por favor pues comenten pongan algo en los comentarios del canal es pues básicamente puros unboxing sobre los audífonos pero bueno si ustedes quieren que haga más reviews o alguna otra cuestión pues adelante pueden ver los otros vídeos en mi canal por el momento pues es todo y espero pues más adelante traerles más información sobre lo que son los productos de beijer dynamic sennheiser akg etcétera buenas noches youtube